¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan Hidalgo y Morelos! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, queridos! ¡Viva México, queridos! ¡Catalbo! ¡Viva México, queridos! Almas, almas, almas El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido ¡México, cabrones! ¡México, cabrones! ¡México, queridos! ¡México, queridos! El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido ¡México, cabrones! ¡México, cabrones! ¡México, queridos! ¡México, queridos!